Muy bien. Voy a colocar a la derecha. Y como mi manilla está en la mano derecha, coloco a la derecha. Ahora mi amigo Elian. Elian, por favor, dígame dónde coloco esta perita, Elian. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Muy bien. Va otro a la derecha. Por favor, me le corresponde ahora a mi amiga Lía Malena. Lía Malena, dígame usted, Lía. Espérenme que saco las cosas. Lía Malena, dígame por favor dónde coloco estos caramelos. ¿A la derecha o a la izquierda? Lía. A la izquierda. Gracias. Los caramelos a la izquierda. Muy bien. Gael, por favor, Gael, dígame dónde coloco este brócoli. ¿A la derecha o a la izquierda? Ponga audio. ¿A la derecha o a la izquierda? No, no. Pongo a la derecha o a la izquierda. La derecha. Muy bien, Gael. Mira, como la manilla está en la mano derecha, facilito para mí colocar a la derecha. Martín. A mi amigo Martín le vamos a dar un durazno. Martín, dígame usted, dónde coloco mi durazno? ¿A la derecha o a la izquierda? Martín. Gael, por favor, cierra el audio y atiende. Ah, y el Martín está ahí. Martín, pongo a la derecha o a la izquierda. Uy, no, el video del Martín está, está ahí. No te escuché, mi amor Martín. Está bien, súper raro. Llamo a la señal, amigos. Derecha. Derecha. A la derecha. Gracias, Martín. El durazno de Martín me pide que ponga a la derecha. Voy con Elian. Elian, a ti. Ya se acabaron las frutas y las verduras. Elian, voy con un tren. Pongo el tren a la derecha o a la izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda. A la izquierda el tren. Muy bien, vamos con el tren a la izquierda. Sofí Guerrero. Sofí Guerrero. Voy con la Sofí Guerrero. A la Sofí Guerrero le vamos a pedir que me ayude a aplicar. ¿Esta hamburguesa, Sofí Guerrero, va a la izquierda o a la derecha? La hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa. A la derecha. La Sofí me pide la hamburguesa a la derecha. Tres, seis, nueve, diez. ¿Quién me falta? ¿A quién? Luis. Luis, mi amigo. Luis. Luis, este pastelito.